¿En dónde vas tú ubicado? ¿Mira, qué es? ¿San Isidro? No. ¿San Borja? Imaginemos San Borja, ¿correcto? Entonces, yo vivo en San Borja. Entonces, yo no voy a buscar Master Clean porque yo no conozco Master Clean. ¿Qué busco yo? ¿Carguás, posiblemente? Lavado de autos. O Carguás también puede ser San Borja. Esto es lo que hago yo. ¿No es cierto? O Carguás también. Y busco y salen estas páginas de acá. Entonces, la idea es de que mi página aparezca en los primeros lugares. ¿Cómo hacemos esto? Google te dice, tienes que hacer SEO. ¿Qué significa SEO? Número uno. Cuando creas una página, tu página tiene que tener una buena cantidad de subpáginas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué son subpáginas? Servicios. Servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4, servicio 5. No. Tipos de lavados. Lavado 1, lavado 2, lavado 3. Cuanto más subpáginas tenga, mejor. ¿Por qué? Porque lo que hace Google es va a buscar en tu página las palabras que más se repiten. En este caso, tenemos que poner todas las palabras llamadas lavado de autos, lavado en seco, carguás, lavado con champú, lavado sin champú, lavado con aguita. Todas las cosas que tú, todos los servicios que tú ofrezcas, los tienes que poner en la página. ¿Correcto? Pero en diferentes subpáginas. Número 1. Entonces, Google interpreta automáticamente que esa página se refiere al lavado de autos. Primera condición. Segunda condición. La gente, cuando entra a tu página, puede entrar 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Depende. Google valora cuando la gente se queda un buen tiempo en las subpáginas de tu página web. Por eso es importante la identidad visual. Tiene que tener una buena identidad visual, buenas fotos, videos, buena redacción, para que la gente muestre interés. De hecho, cuando alguien busque lavado en seco, digamos, para autos, no va a entrar a tu página principal, sino va a entrar a la subpáginas de tu página donde hablas sobre el lavado en seco. Porque es la que posiciona. No posiciona páginas, posiciona subpáginas en realidad Google. Tercero. Google le interesan páginas que tengan siempre actualizadas. Entonces, dos veces por semana tienes que poner novedades, promociones, nuevos servicios. Cualquier cosa que genere que la página sea cada vez más activa. Esas tres condiciones hacen que tu página empiece a posicionarse. Cuarto. Google le gusta de que páginas más importantes redireccionen a tu página, que es supuestamente más pequeña. ¿Qué páginas son más importantes? Facebook, por ejemplo. Hacer un fanpage es importante porque el fanpage de Facebook manda a la página tuya. Y como Facebook tiene un ranking más alto que la tuya, Google la valora. YouTube también. Si de YouTube mandan a tu página web, también genera posicionamiento. Puedes poner fotos en Picasa, en Pinterest, en Flirg, en redes sociales. Y eso hace que Google lo considere una página importante. Esas cuatro condiciones hacen de que tu página, eventualmente en el tiempo, empiece a escalar posiciones. Pero no es tan rápido, por si acaso. Se demora usualmente entre tres y seis meses llegar a tener posicionamiento. Lo cual está bien, porque después que esté posicionado, tengo clientes, entre comillas, gratis. Porque la publicidad es gratuita. O sea, digamos, hay cosas de publicidad. Pero yo recomiendo que en los primeros meses ustedes inviertan publicidad. ¿Cómo? Pueden entrar a Facebook. Y en Facebook pueden poner, en opciones, pueden poner, perdón, vamos a buscar acá. Pueden poner crear anuncios. Que está aquí. Yo tengo varios anuncios acá. Y ustedes pueden hacer campañas, en este caso, para que, ¿cuál es tu público objetivo? ¿Mobviamente son hombres o mujeres? ¿Hombres? ¿Entre qué edades? 30, 30, 50, ¿no? Entonces, creas una campaña publicitaria acá para hombres de 30 y 50 años que viven en Lima. Y Facebook te cobra por click. Usualmente, en promedio, te cobra entre 0.05 céntimos y 0.10 céntimos de dólar por click. En otras palabras, si tú inviertes 100 dólares, tienes unos 2.000, entre 1.500 y 2.000 visitas. A tu página. ¿Por qué la publicidad va a aparecer al costado? ¿No has visto la publicidad que aparece al costado en Facebook? Ya lo mismo, ¿no? Entonces, son clientes, digamos, que les ha gustado la publicidad y han hecho click. ¿Cuánto te cobra? Entre 0.05 céntimos de dólar y 10 céntimos de dólar. Por eso te decía, más o menos, si inviertes 100 dólares, te consigues unos 1.500 clientes. Pero clientes, no cualquiera, sino clientes que han estado interesados en la publicidad porque le han hecho click. Y para colmo, cuando lleguen a tu página, tú debes mandarlos directamente cerca al formulario. Para que también se inscriban con una promoción y 30% descuento de la primera compra y los enganchas. Eso deberían hacerlo al inicio. ¿Cómo es, perdón? Entrabas a opciones, ¿no? Sí. Entras a tu página de Facebook, pasa a ese triangulito que está acá, pones acá y buscas la opción crear anuncio. Y creas un anuncio, ¿no? Para usar el servicio, Facebook te va a pedir después una tarjeta de crédito, que es con la cual te va a descontar el servicio que tú estás pagando. Pero yo recomiendo hacer esto los primeros meses hasta que se reemplace con el posicionamiento. ¿Y estas páginas corporativas que están en Facebook, que están convenientes? Claro que las redes sociales son como que están más de moda, no son más gente en Google. ¿Qué es gratuito? No, es gratuito, ¿no? Entras a Facebook. Entras a Facebook. Vas por aquí. Voy a hacerlo acá. Estamos en Facebook, ¿no es cierto? Vamos por acá y buscamos la opción que diga crear página. No es gratis. Crear una página en Facebook. Un fanpage. Creamos una página. Le ponemos este lugar o negocio. Llenamos los datos que nos piden. Y automáticamente nos crea una página. Un fanpage. Luego tenemos que invitar a nuestros amigos al inicio para llegar a 30. Cuando llegamos a 30, Facebook me permite en ese momento ponerle un nombre a mi fanpage. En este caso, por ejemplo, es facebook.com slash mi empresa propia. No, no se puede cambiar. Solo si llegas a 30. Claro, lo que pasa es que te piden un mínimo para poderle un nombre acá. Pero llevas a tu modo, ¿no? Oye, haz clic a mi página. No seas malo. Pero creo que hay unos, cuando ellos no publican el Facebook que te permite destacar esta página. Claro, por eso. Pero primero hacemos la página, digamos, ¿no? Entonces, con la página pones promociones, mandas a tus amigos, tus amigos mandan a conocidos. Y la página, la página de Facebook no es una página para vender, es una página para hacerte conocido. Porque la página de Facebook tiene que estar asociada ¿a dónde? A una página real, a tu página web. En este caso. Y ahí es donde haces la venta. Entonces, si tú quieres promocionar tu página. Si imagínate que no tienes página web, tienes una página en Facebook. En este caso, creas un anuncio. Creas un anuncio. Pero que el anuncio, en vez de que dirija a la gente a tu página web que no existe, va a dirigir ¿a dónde? Va a dirigir a tu página en Facebook. Pero, lo cual no es malo, ¿no? Lo que haces ahí es incrementas fans. Pero, de ahí tendrías que hacer que los fans entren a tu página web. Y se compartan en clientes. Y se comportan enút somewhere, ¿no? Y seроan ello. Y se encuentran en clientes. Y se atenario en la página web. Y de ahí tendrías que la gente's a блок comme ti. Y de ahí tendrías que componentes. Y de ahí tendrá Snapchat. Y de ahí tendrías que hacer que ponerse ningún tipo algo yo. Gracias.